Bueno, bueno, bueno No habré encontrado yo las minas de litio más grandes del universo Y no puedo cogerlas, eso es litio Así que se supone que por esta zona tiene que haber litio, ¿sabes? Me estoy metiendo en un... Me estoy metiendo en un sitio muy pequeño con algo muy grande Bueno, pues ya he encontrado la zona del litio He estado... Espera, se hará para salir de aquí He estado revisando... ¡Ahí lo tenemos! ¡Uy! Esto no me interesa Piscina lunar, bueno, nos dará más Ahí, ahí, para hacer lingotes, para hacer lingotes Vale, bueno, pues la cosa es que he encontrado esta zona Que revisando vídeos míos anteriores Pues aquí es donde cogimos litio la primera vez O bueno, al menos a lo largo del camino Bueno, entonces, tiene que haber litio aquí por narices O sea, están en las paredes Ya he cogido varios De hecho, os lo enseño aquí lo que veáis Litio, litio Así que me voy a quedar farmeando un ratito en esta zona Y nos vemos en casa ¿What? Mira, mira, me estrella y todo lo nervioso que me he puesto Pero mira que hay ahí Pero tío, o sea, esos bichos O sea, de repente salen ahora Como el que no quiere la cosa Vale, voy a hacer una cosa Me la voy a jugar Me la voy a jugar, loco Vamos, niño, que esto se acaba Vamos, que nos come Hola, corre, 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 corre Vale, ya tengo información del crustadopodo ese Oh, Dios, chaval Madre mía, lo que suena, niño Y se teletransporta Ay, vámonos de aquí Ahora leemos lo que es Hola, mira el ruido Mira el ruido, loco Del crustadopodo ese Madre mía, vamos a seguir buscando litio Vamos a seguir buscando litio Mira, hasta el musicote se me pone Venga, voy a seguir buscando litio Ojo Ojo, esto no será Esto que es Esto no es nada Venga, me he venido arriba Venga, nos vemos en casa Bueno, pues como veis No me he vuelto a casa Y es que buscando litio Como un cenutrio Porque he encontrado dos, tío Y luego no he encontrado más Vamos a ver que es esto lo primero Y os explico Ahora mismo Piscina lunar, vale Bueno, pues buscando litio Aquí por las cuevas He encontrado algo Muy curioso Vale, vamos a ver No quiero exactamente esto Tengo Para comer algo No Bueno, pues habrá Habrá que darse prisa Entonces, vale No nos vamos a entretener Y bueno El caso es que he encontrado Algo súper curioso Litio y litio Ahí tenemos Y esto también Y esto también Venga, perfecto Vale, vamos a coger Bueno, no creo que haga falta A coger aire Y es que yo me he venido Por la cueva, ¿sabes? Buscando mi litio Dices, esto es sal Nada Sigue por aquí No hay nada A ver, a ver Tengo que volver a encontrar, ¿eh? Porque me he salido Para cogerle simbond Y ponerlo más cerca Vale A lo mejor está un poquito Más adelante Bueno, en el caso es que he encontrado Una entrada alienígena Pero, claro Pero, claro Suerte la mía ¿Sabes? Suerte la mía Vamos a ver Si era esta entrada Venga, bajamos No habrá aquí dentro Litio, ¿no? Plomo, no A ver, el litio se supone Que está suelto En las paredes Hablemos de litio ¡Ja! ¡Qué grande, niño! Venga, una de litio Por aquí Venga, despacito Con calma Vamos bajando Vamos bajando Avanzamos, avanzamos Y llegamos donde antes Muy bien Qué fresquito Muy rico Pero, ¿dónde estaba la entrada? Si estaba aquí, tío Ahora cien metros De donde costaba el simo Bueno, yo sigo buscando Por aquí A ver, era por esta zona ¿Vale? Era por esta zona Porque no había más historia Vamos a llevarnos Un poquito más de A ver si no se ve nada, niño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Zonas de cueva Por aquí, ¿no? Tira para abajo Venga, y para atrás Mira cómo chillan Mira cómo chillan Bueno, el caso es que Tiene que haber una entrada De la cueva por aquí O sea, vamos a ver No puede ser, tío No puede ser ¿En serio? Sal, ¿no? Sal Pues salimos Sal Pues salimos A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Si yo me he venido Por aquí, tío Tranquilamente Venía buceando Venía buceando Vale, vamos al sim Aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Loco, aquí está ¿Y esto qué es? Oro Nada Vamos para adentro Lo que pasa Lo que pasa es que no tengo Lo que pasa es que no tengo las herramientas Adecuadas para esto Madre mía Madre mía, niño Madre Madre Podré subir luego, ¿no? Vamos a ir corriendo Eso es Bajamos, 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 bajamos Y esto parece como un portal, ¿no? Ojo Ojo que es un portal, niño O al menos Eso aparenta ser Aquí no se puede hacer nada Nada de nada Mi gozo en un pozo Pues muy bien, ¿no? Unas instalaciones aquí Muy ricas Muy fresquitas Pues nada Esto ha sido todo lo que yo me esperaba Qué épico, ¿verdad? Pues nada Bueno, sabemos de unas instalaciones Queda grabado Si quieras que no, algo es algo Vale, pues nada Voy a seguir buscando litio Y en algún momento del día de hoy Nos veremos en casa Bueno, bueno, bueno Pues no estaré encontrando aquí de todo La cápsula número 13 ¿Os acordáis? Madre mía, niño La cápsula número 13 Madre mía, madre mía, madre mía Sigo cogiendo litio Vale Estoy aquí hinchándome Para no tener que volver aquí en la vida Ya más a por litio Aunque me temo que tendré que volver Pero bueno Ahí sigo, ¿eh? Ahí sigo dándole Madre mía, madre mía ¿Cómo recojo litio? ¿Cómo recojo litio? ¿Cuánto llevo ya? Pues llevo ya unos poquitos, ¿eh? Me faltan otros poquitos más Vamos, vamos, vamos Bueno, gente Ahora ya sí, por fin Ya estoy en casa He estado comiendo He estado bebiendo Y vamos a empezar A ver, lo primero Tengo un mensajito Vamos a ver ¿Qué nos dicen ahora? Sujeto 11, 7, 7, 8, 3, destruido Nuevo sujeto en paralelo desconocido Bueno Vale Se ponen tensos Esta gente se pone tensa ¿Vale? Entonces vamos a ver Lo primero ¿Qué quiero hacer? La botella de... Ultracapachidad Vale, tengo bastante Así que no importa No importa No importa A hacerlo ahora mismo Venga, va Ya tenemos una botella Que nos va a durar mucho más Quererme La necesito como el comer Vale Ahora La segunda opción Que quiero hacer De hecho ya la tengo puesta ¿No? Equipada aquí Madre mía Vale Quiero ver Porque... Bueno, espérate Porque creo que el traje He desbloqueado el submarino Cogiendo cosas Buscando el litio Andamio del lectuno Ya sabemos lo que necesitamos El traje pron Es lo que me falta No he encontrado nada Del traje pron, tío Increíble Vale ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos entonces? Bueno, pues vamos a ir... Va a mirar a ver Y va a mirar a ver Pero claro Vayamos a la parte 2 Del asunto Cuestión Módulo profundidad de Simod Pero vamos a ir primero A la MK2 Vale El lingote de plastilacero Y la magnetita Vale Necesitamos la magnetita Ya teníamos Pero necesitamos algo más Para hacer ¿Qué era? ¿Qué era lo que necesitamos? Bueno Vamos a irnos mejor Para hacerlo todo más fácil Simple Aquí al Simod Que yo creo que aquí Podemos hacerle cositas A este Simod Vamos a ver Venga Toda la vuelta ruedo Va No soy tonto, ¿no? Vale, vamos Bueno, espera Antes de nada Es que me da mucha rabia, tío El que esté a luz ahí gastándose Porque sí Vale, vamos a ver Necesitamos Podemos hacer refuerzo del casco Podemos hacer un módulo de almacenamiento Que ya tenemos Tal Vámonos aquí MK1 Ta, ta, ta Va, el sistema de sonar Y aquí son Mejoras Pero no tenemos Vale Vamos a ver ¿Qué podemos mejorarle al Simod Para que nos ayude un poquito más? A ver Sistemas de torpedo De Simod Torpedos Para defenderlos Bueno, no estaría mal Luego tenía que hacer muchos torpedos Sistema de defensa piramétral de Simod Genera un campo eléctrico Para orientar a la fauna agresiva La polianilina Ese No tengo ni idea de cómo se hace El sonar Necesitamos magnetita A ver si ahora que llevo tres días buscando litio No me va a servir para nada, macho ¿En serio? Bueno, le puedo hacer un refuerzo del casco Módulo de almacenamiento Puedo hacerle otro Le podemos reforzar el casco Para que dure también un poquito más a los ataques Tres de titanio Uno de litio Y cuatro de diamante Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que estornudaba He parado ahí un momento Cuando vi que salió ese Me acojone porque dije Ay Dios Esto revienta aquí Y la liamos Pero no tío Te puedes meter aquí tranquilamente con ellos Si tienes que escanear alguno Lo puedes escanear tranquilamente Lo puedes coger Soltar Lo que tú quieras tío Con todas Con suma tranquilidad Mira como le dan por aquí Son más chiquititos Es lo bueno Mira coger acechante Ahí tienes un acechante ¿Qué te parece? Y lo tiramos Lo cogemos y lo tiramos Así somos nosotros De coger y tirar Y estos tío Los que nos dejaban tolili Mira como he dado vueltas Mira como he dado vueltas Bueno, bueno Pues aquí Nadando entre peces Y el hojazos Mira el hojazos Quitambre Vale, vale Bueno pues ahí tenemos la pecera Sin más, vale Aquí todavía no he hecho nada más Estamos aquí de mirones Mira ahí la plataforma Uy, 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 uy Uy, que bostezo Ay mía Me traerá más sueño del mundo A ver Un clic Y abajo Vale, vale, vale Scanes Yo puedo buscar aquí Zona caliente Trozos de piedra Plomo Minerales Cuarzo Huevo de metal Minerales de cobre Azufre Bueno Aquí también Podríamos hacer mejoras Si no recuerdo mal A ver Chip de interfaz De sala de escáner Magnetita Drone cámara No queremos Mejorar el alcance De la sala de escáner Magnetita Mejorar la velocidad De la sala de escáner Mineral de plata Y oro Venga Vamos a hacer una mejora De velocidad Una de oro Una de plata Y le vamos a hacer Una mejora de velocidad Para cuando necesite Buscar algo Eso es Vale Lo ponemos aquí Y mejora de velocidad Sin más, ¿no? Vale, ahora voy a buscar Mucho más rápido Aquí Gel no puedo buscar, ¿no? Que sería lo siguiente Que necesitáramos Trozos de harinisca Zona caliente Trozo de piedra caliza Nada, vale, vale, vale Trincamos un poquito de aquí Comemos Vale ¿Qué más tenemos nuevo? ¿Qué más tenemos nuevo? El ciclops El ciclops Sí que puedo hacerlo Y... Uf, el ciclops Un basto submarino De uso industrial Lingotes de plastía cero Vídeo esmaltado Plomo tenemos Vale, ahora Lo siguiente que tenemos que conseguir Son los lingotes de plastía cero Que los lingotes de plastía cero Es litio Y lingotes de titanio Madre mía Con los lingotes de titanio Aquí no tenemos nada Aquí teníamos tres Vamos a ir recogiendo Aquí tenemos bastante Vamos a empezar a hacer Lo que viene a ser Bloques de titanio ¿No? A saco Bloques de titanio Venga, ya tenemos uno ¿Qué puedo hacer? El primer lingote de plastía cero Ahí, del tirón Venga Sin más Vale, lo tenemos Entonces, más cositas Más cositas A ver, por aquí teníamos más 4, 4, 8, 9, 10 Vale, tenemos para hacer otro Madre mía Con la falta que me hacía antes de ser Todo el titanio Y ahora tengo puertas Vale, otro lingote Sin más Con otro 2 de litio O otro de plastía cero Veis, es que el litio El litio al final Era importante Era muy importante el litio Y lo siguiente Que vamos a tener que buscar Es gel Vale, aquí no tenemos Nada así más raro Y de tal Aquí ya tenemos Todo lo que tenemos que tener Así que el litio Lo vamos a ir soltando por aquí El 2 de plastía cero Me los quedo Y esto por aquí Vale, vamos a ver si Esto necesita un hueco más Perfecto Y soltamos esto Y así nos lo desperdiciamos Ni tan mal, ni tan mal Pim, pam, pum Bocadillo de atún Ahí lo tenemos Vale, entonces Entonces, entonces, entonces Hemos dicho Espera, que para el submarino, ¿no? Para hacerle su pedazo submarino Bueno, estos son los mensajes De ayuda y de radio Por cierto Por cierto Por cierto ¿Dónde está? No, fauna Fauna Fauna, fauna, fauna Es víboros pequeños Hola Nos habrá bugueado esto, ¿no? Aquí Crustápodo Vale Viene tú en inglés, ¿sabes? Bueno, el que sepa inglés Pues le da aquí a pause Y hace un apaño, ¿no? Bueno, pues sin más Luego cogí una cápsula del tiempo En que bueno, pues mira Sin más Es lo que hay Vale, vamos a ver Hemos dicho que Para hacer el ciclo Necesito un lingote más de plastiacero Así que vamos a guardarlo aquí Por ejemplo Vale, el lingote de plastiacero Ya tengo un chip más Vale, vale, vale Más o menos A ver si yo cojo esto de aquí Y vamos a hacer el casco Y va a tope ya Vamos a reunirlos En los de la derecha Todas estas cositas Vale Y necesitaba Cuatro diamantes Para el Vale, pues un diamante por aquí Esperamos a ver si hay más Aquí no hay más diamante Y aquí guarda el guarda alguno No, perfecto Vale, pues Necesitamos Dos Tres Cuatro diamantes Eh ¿Qué más será? ¿Qué más será? Se me ha ido a mí la olla ahora A ver, a ver, a ver A ver Este tema De refuerzo Uno de litio Y tres de titanio Bueno, pues si lo teníamos todo No teníamos todo Ni que la mira Uno, dos, tres Y uno de litio Ahí vamos Vale, pues vamos a hacerle un refuerzo Al Seamoth Le vamos a quitar la segunda MK1 Que le pusimos Porque al fin y al cabo No nos hace nada de nada Vale Es así de claro Vale Entonces ahora te hacemos El refuerzo Ahí El tirón Dí que sí Y te lo ponemos Por el otro lado Debería de cambiarlo De sitio eso, tío Pero bueno Es lo que hay Vale Y te pongo por este Eso, eso Te lo quitamos Ya tienes mucho más refuerzo En el casco Perfecto Así que Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer hoy? ¿Qué más podemos hacer hoy? De momento vamos a dejar El MK1 este por aquí Pi, 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 pi Y lo vamos a dejar Aquí Ahí lo tienes Bueno, no Espera Aquí es donde estaban todos ¿No? Sí Aquí tengo el otro Y demás Y tal Vale No tengo más titanio Si no hubiese construido algo Para poner la cafetera En el analizador O alguna historia de estas Estos cubos de energía Ya veremos para qué Los necesitamos a futuro Y me voy a volver a poner Las herramientas estas Vale De momento Ahí lo tenemos Ahí lo dejamos Y yo creo que lo vamos a dejar por hoy Aunque sea un poquito más corto El capítulo de hoy Pero es que realmente Ahora mismo Tendría que ir a buscar Los sacos de gel Así que Nada Pues lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Vamos a ir viendo los pececillos Mientras nos despedimos Y en el próximo episodio Pues más Llenaremos más la pecera Salderá el huevo que tenemos ahí abajo Pondremos alguna planta más Y sin más Avanzamos 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 Espero que os haya gustado Adiós Chao 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 Chao